Bien, bienvenidos a todos. Es para mí un enorme placer poder realizar estos encuentros a distancia acerca de tratar diferentes temas relacionados con el entrenamiento intermitente. En este momento donde todos tenemos un poquito de tiempo y creo que nos viene bien tanto desde aspectos psicológicos, de mantenernos activos, como de aspectos de conocimiento, estimularnos un poquito como objetivo. Y es para mí también un tema de salud mental tener un objetivo en estos días. De paso quiero dedicarle a este curso a mis colegas y a los profesionales de la salud que están preparándose hoy para atender y luchar contra esta catástrofe sanitaria. Yo desde mi lugar, mi pequeño aporte a esto, a esto de la construcción comunitaria de un camino conjunto. Yo soy médico y como médico, los médicos en general nos ponemos de acuerdo en un montón de términos, digamos, estamos de acuerdo con las cosas. No discutimos todo, para nosotros un tendón es un tendón, un músculo es un músculo y punto. No hay grandes discusiones en estas. En la educación física la cosa es un poco más compleja. He escuchado interminables discusiones de qué es la educación física y de agua. Suele haber una mayor discusión, un mayor análisis, una mayor definición. La idea mía entonces es, en primer lugar, ponernos de acuerdo con algunos conceptos básicos que tienen que ver con el desarrollo conceptual del entrenamiento intermitente. En dos videos, primero analizando lo que dice la biografía, cosa que es bastante confusa y que es bastante compleja, y por eso me tomo estos minutos en analizar. Y sí, un segundo video sobre el mismo tema, pero ya explicando cuál es nuestra posición con respecto a estos temas y a qué nosotros le llamamos intermitente, que seguramente no es lo mismo a lo que le llaman a algunos otros autores. Empiezan los problemas con las definiciones. Si uno se toma con el diccionario de la Real Academia Española, dice que intermitente es aquello que se interrumpe y vuelve a empezar. De modo alternativo, cada cierto tiempo, más o menos regular. Pero no habla de tiempos, esta es la definición etimológica. Si vamos a la lengua inglesa, el diccionario de Cambridge, pasa algo parecido, es parar y empezar repetidamente con periodos de reposo en el medio. Quizás este es el inicio del problema, es que desde el punto de vista etimológico, intermitente, es con un tiempo determinado parar y empezar. Obviamente que si nosotros nos vamos ya a una aplicación práctica, la primera pregunta que nos tenemos que hacer y que vamos a intentar discutir es si en realidad entonces, todo aquello que tiene pausa puede ser llamado intermitente. Obviamente que la bibliografía aparentemente diría que sí, ¿por qué? Uno de los grandes problemas que tenemos en ponernos de acuerdo es si las palabras intervalado en inglés, el interval tan utilizado y la palabra intermitente, representan sinónimos. Si realmente son lo mismo, ¿qué dice la bibliografía? Para la bibliografía, intervalado e intermitente son sinónimos. Miren, si uno analiza este trabajo, algunos trabajos al azar, podríamos poner 200 trabajos que plantear esta misma problemática. En el título habla de ejercicio intervalado, pero en el mismo abstract, del mismo trabajo, hablando de lo mismo, el mismo esfuerzo se refiere como ejercicio intermitente. El mismo trabajo utiliza las palabras intervalados e intermitentes como sinónimos. Pero no es un trabajo hilado. Acá tenemos otro donde habla por un lado de entrenamiento intervalado de alta intensidad, pero cuando define el grupo estudio dice que realiza un ejercicio intermitente. Digamos, vuelven otro trabajo a utilizar como sinónimos las mismas palabras. Y así podríamos enormemente tener intermitente o no, intervalado o no, insisto, como sinónimos, en el título de una cosa, en el abstracto de otra cosa. Definen el mismo trabajo, en el mismo trabajo, de las dos maneras como si fueran sinónimos, como si intervalado o intermitente con el mismo. Pero la verdad que si algo faltaba para terminar de producir esta confusión general, y yo no discuto las personas, yo discuto lo que decimos. Digo, no, las personas. Si, ¿quién puede discutir a Bouchay como uno de los investigadores más importantes del último tiempo? En su último libro, por lo menos el último al cual yo tuve acceso, que justamente fue del año 2019, del año pasado, donde el título es el HIIT, el famoso HIIT, High Intensity Interval Training, ustedes saben que a veces lo vemos como High Intensity Intermittent Training, a veces como interval, cada autor también le pone un nombre diferente, y prácticamente él muestra, pero además lo dice, y ahí está la traducción, que el HIIT como serie de ejercicios repetidos sobre el umbral lactácido, o la llamada velocidad o potencia crítica, tanto con pausa activa o con pausa pasiva. Ya definía el HIIT como todo esfuerzo, con pausa, que se produce por encima de, después vamos a discutir estos temas, umbral lactácido, umbral de lactato, umbral anaeróbico, máximo trastor de lactato, llaman y como quieran, pero digo, por encima de ese concepto umbral, a la cual se le llama velocidad crítica, todo lo que está por encima, que obviamente, todo entrenamiento intervalado por encima de esta intensidad, todo, perdón, todo entrenamiento por encima de esta intensidad, siempre va a ser fraccionado, nunca será rotina. Por lo tanto, para Boucher, hoy, él plantea que todo ejercicio fraccionado es HIIT. Bueno, entonces si algo faltaba, era esto, donde entonces tenemos que intermitente, intervalado y HIIT, es todo lo mismo. Obviamente esta no es mi postura, por supuesto, y vamos a ir mostrando, pero digo, vamos a seguir analizando porque es muy importante, es muy importante analizar y ver que a veces la famosa ciencia basada en la evidencia no puede generar alguna duda, no siempre es tan lineal con la verdad, no siempre. Para poder ponernos de acuerdo en qué estamos discutiendo y poder ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a discutir, yo propongo algunas ideas, y uno de los parámetros que me parece que puede ser utilizado como discusión es basarnos en esto llamado, como sistema trifácil de Skinny-Merlelan, que más allá de lo que podamos discutir, que nos puede gustar, nos puede parecer antiguo, tiene 40 años más o menos, define una forma de ver la fisiología aeróbica que más o menos puede ser correspondida con otro montón de cosas que vemos. Seguramente ustedes lo conocen, pero por ahí pueden no conocerlo como sistema trifácil de Skinny-Merlelan, pero me parece que definir esto y tomarlo como punto de discusión es muy importante, obviamente que el sistema trifácil de Skinny-Merlelan está de acuerdo, demuestra lo mismo que demostró en la década del 60 Wasserman, y todo más o menos son los mismos datos, lo que cambian son algunos nombres, pero los datos son más o menos los mismos. ¿Qué dice Skinny-Merlelan como elemento puntual? Dice que desde reposo hasta el consumo máximo de oxígeno hay tres fases de trabajo aeróbico. Tres fases, una fase 1, que generalmente se le llama regenerativo, una fase 2, que va del umbral aeróbico al umbral anaeróbico, el umbral anaeróbico también llamado umbral lactácido y también llamado máximo estado estable de lactato, esa fase 2 que va ahí, y una fase 3 que va desde este máximo estado estable de lactato al consumo máximo de oxígeno. Esas son las tres fases del sistema trifácil de Skinny-Merlelan. Desde el punto de vista metabólico le podríamos agregar una cuarta fase, que no está descrita por ello, pero que es los trabajos lactácidos de resistencia a la velocidad, una cuarta y una quinta fase metabólica, que podría ser los trabajos de velocidad pura o anaeróbico-alácticos, o fosfágenos de alta energía, o como que yo no voy a discutir nombre, cada cual le pone el nombre que quiere. Y hay dos tipos de trabajos neuromusculares clásicos, la flexibilidad y la fuerza. ¿Qué dice la bibliografía? Entonces, estos primeros tres, insisto, es un trabajo aeróbico, trifácil de Skinny-Merlelan. En el tercer video, esto lo vamos a discutir muy profundamente. Ahora lo tomamos como un elemento inicial de análisis. Y lo que ellos dicen es que, bueno, esa fase 1 que yo les decía, es de reposo al umbral aeróbico, o el umbral ventilatorio 1 de Wasserman, como les guste más llamarlo, la fase 2 entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico, o entre las fases BT1 y BT2 de Wasserman, de umbrales ventilatorios, llamado habitualmente aeróbico de baja intensidad, en Argentina usado muy comúnmente el nombre de subaeróbico, que es hasta llegar al máximo estado estable de lactato. La fase 3, como les decía, entre ese umbral lactácido, o máximo estado estable de lactato, umbral aeróbico, como quieran llamarle, hasta el máximo consumo de oxígeno, es decir, de umbral ventilatorio 2 a máximo consumo de oxígeno, llamado habitualmente aeróbico de alta intensidad, y en Argentina se le llamó en algún momento superior, veo dos máximos trabajos de consumo máximo de oxígeno, bueno, ese es algo. Que insisto, vamos a discutirlo más profundamente después, en otro de los videos, en el tercero, básicamente. Todos esos tres son trabajos aeróbicos de diferentes intensidades, ustedes saben que la fase 3 solo es fraccionada, la fase 4, que le pongo como fase 4, al nombre de tolerancia elástica, que es por encima del consumo de oxígeno elástico, o un Bullgate, si 40 segundos máximos, 400 metros máximos, o un minuto máximo, pero a máxima intensidad, es el esfuerzo más lactación de todos. Los trabajos puros de velocidad, fofaje, velocidad pura, trabajos cortos, antes se decía 10 segundos, hoy sabemos que son entre 4 y 6, dependerá, esa aceleración pura, dependerá. Los trabajos, obviamente, de flexibilidad, y los trabajos de fuerza, en cualquiera de sus diferentes manifestaciones, pero básicamente, en función de lo que sería, fuerza máxima, potencia y explosiva, esa área de trabajo, pero de cualquier forma. Ustedes saben que si analizamos la velocidad, la intensidad en función de la velocidad, estas 5 fases metabólicas, a mayor fase, mayor velocidad de carrera, o de nado, o de remo, o de ciclismo, que la mente se ve claramente en carrera, es raro que los otros deportes tengan esfuerzos tan cortos como velocidad pura, pero si analizamos el lactato, obviamente, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, aumenta el lactato, pero ya en la 5 no tenemos lactato, como todos ustedes dicen. ¿Qué dice la biografía sobre estos temas? ¿Qué es lo que encontramos en la biografía? Miren, por ejemplo, un trabajo donde compara 30 minutos de trabajo continuo, por 30 minutos divididos, en tres actividades de 10 minutos, de muy baja intensidad, es decir, llama ejercicio intermitente a simplemente la intensidad en la cual yo camino 30 minutos, ahora pasarla a hacerlo en tres series de 10 minutos, y eso le llama intermitente, lo que a todas luces, habitualmente le llamamos un trabajo regenerativo, un trabajo fase 1, a todas luces. Fase 2, por ejemplo, un trabajo típico al 60% de consumo de oxígeno, donde completa 10 series de 3 minutos, de 60 minutos de consumo de oxígeno. Un tipo, típico trabajo, intervalado, su aeróbico, aeróbico de baja intensidad, de tolerancia, un típico trabajo, que habla de la fase 2, que históricamente a eso le llamamos fase 2. Pero también podríamos haber, por ejemplo, miren este, un típico trabajo de 2 minutos a velocidad de consumo de oxígeno, por 2 minutos de pausa, al cual le llaman trabajo intermitente, y que es tradicional, un típico trabajo de consumo máximo de oxígeno. Tradicional, un trabajo casi típico de consumo de oxígeno, por ejemplo, un poquito más prolongado, a 2 minutos, pero típico de consumo máximo de oxígeno, un interval training típico. Típico, pero claro, por acá, acá tienen, por ejemplo, un Wingate Test, 40 segundos máximo, separados por 3 minutos de recuperación, y eso, ¿cómo le llaman? Trabajo intermitente. En general, es lo que inicialmente se le llamaba HIIT, lo que arrancó como el inicial HIIT, pero que es, sin lugar a dudas, un interval training, pero al cual se le llama trabajo intermitente también. Lo mismo pasa, un trabajo de sprints de 10 segundos con 10 minutos de pausa, se le llama trabajo intermitente, un trabajo que es típicamente intervalado, pero que es de velocidad puro, que en general tampoco se le llama intervalado, se le llama por serie, pero acá también deja toda una línea, porque esto es una línea muy común, llamarle intermitente a trabajos de máximo velocidad. Lo que en algún momento se llamó repeatability o trabajo de, ya no de resistencia a la velocidad, entendiendo resistencia a la velocidad 300 metros seguidos, sino haciendo varios esfuerzos de velocidad máxima, y esto se le llama una forma de resistencia a ejercicios de velocidad y no resistencia a la velocidad. Hace 25 años que estaba muy claro, hoy se le puede llamar resistencia a la velocidad a las dos formas, pero la realidad es que esto es un trabajo de velocidad pura. La pregunta es si es intermitente. Pero fíjense que también podemos encontrar trabajos de stretching intermitente. Digo, no me imagino un stretching continuo. Stretching es stretching y paro, stretching y paro, stretching y paro, ese es el stretching. Pero se le llama intermitente, como si fuera en sí mismo un trabajo intermitente. Finalmente, podemos encontrar también trabajos de fuerza, trabajos de fuerza, en este caso de saltos, como trabajos intermitentes, a los cuales entonces le llamamos trabajo intermitente cualquier tipo de ejercicio. Cualquier tipo de ejercicio. Bueno, la pregunta es, entonces, todo es intermitente, entonces, si tiene pausa ya lo llamamos intermitente y ya planteamos sus efectos fisiológicos, biomecánicos, de entrenamiento, de intermitente, metabólicos, de gasto energético, todo intermitente. Bueno, evidentemente, nosotros creemos que no, creemos que intermitente es una forma específica de trabajo fraccionado y que la idea entonces es, en el video 2, esto discutirlo ya un poco más profundamente. Así que, los espero en el siguiente video.